¡Que suene la cumbia! ¡Que suene la cumbia! ¡Que suene la cumbia! ¡Vamos a bailar señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Se viene! ¡Estás escuchando puras mezclas mamalonas en vivo con DJ Boy! DJ Boy, el original Boy nomás ¡Esto es cumbia web, pa' que traemos para allá! Mezclando al más alto nivel, Fernando DJ ¡Fernando DJ! ¡Aquí está! ¡Fernando DJ! ¡Fernando DJ! ¡Fernando DJ! ¡Fernando DJ! ¡A bailar son ideas! ¡Fernando DJ! 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 ¡Gracias! 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 Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme Cumbia huepa, sabrosita huepa Cumbia huepa, sabrosita huepa Cumbia huepa, sabrosita huepa Cumbia huepa, sabrosita huepa J-Boy, el Luz Perron de Houston, el Luz Perron de Houston Cumbia huepa, sabrosita huepa Baila huepa, sabrosita huepa Pa' la cuenpa' cosas no empat Malapinta con salga el pan Peor, 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 peor Puro, peor, peor ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mezclando al más alto nivel, Fernando DJ ¡Fernando DJ! Mezclando al más alto nivel, Fernando DJ ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguanta la cumbia! ¡Aguanta la cumbia! ¡Aguanta la cumbia! ¡Aguanta la cumbia! Ya van llegando los maiteros Y el sol de la maraca y el sol de la cumbia No fueron las que se va a empezar ¡Aguanta la cumbia! ¡Aguanta la cumbia! El rompazo y el rompazo ¡Aguanta la cumbia! ¡Aguanta la cumbia! PAPA JPM PAPA PAPA JPM PAPA JPM Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Xiagerúr. pangsaya... gumbias pausteras gumbias pausteras cumbias pausteras gumbias pausteras cumbias pausteras Corrumpias pa' esperar De un tronco de barco seco, un indio labró un tapón De un tronco de barco seco, un indio labró un tapón Y al suplico convidó, lo hicieron redondos manos Y al suplico convidó, lo hicieron redondos manos De un cuero envenado, un pesco le amarraron con cabullas Y alrededor de su cuerpo, le ajustaron ocho puñas Con caicata porque cuñas, el indio nació la cuña Con caicata porque cuñas, el indio nació la cuña Corrumpias pa' ustedes Con caicata porque cuñas, el indio nació la cuña El único y original, cumbia pa' usted De un tronco de barco seco, un indio labró un tapón De un tronco de barco seco, un indio labró un tapón Y al suplico convidó, lo hicieron redondos manos Y al suplico convidó, lo hicieron redondos manos De un cuero envenado, un pesco le amarraron con cabullas Y alrededor de su cuerpo, le ajustaron ocho puñas Con caicata porque cuñas, el indio nació la cuña Con caicata porque cuñas, el indio nació la cuña Con caicata porque cuñas, el indio nació la cuña Con caicata porque cuñas, el indio nació la cuña Con caicata porque cuñas, el indio nació la cuña Con caicata porque cuñas, el indio nació la cuña Con caicata porque cuñas, el indio nació la cuña Con caicata porque cuñas, el indio nació la cuña Con caicata porque cuñas, el indio nació la cuña Con caicata porque cuñas, el indio nació la cuña Con caicata porque cuñas, el indio nació la cuña Con caicata porque cuñas, el indio nació la cuña Como el día no te encontrarás Si por unas palabras tomas tu manera Te marchas de casa, en tu bicicleta Contenamos a lo mismo cuando tú encontrarás Un amor como el muerto es lo que encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás Nadie te querrá parado como yo verás Cuando la noche brilla, abrace tu cuerpo Estarás en comer, en los viejos momentos Un amor como el mío nunca encontrarás 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 Si por unas palabras tomas tu manera Te marchas de casa, en tu bicicleta Contenamos a lo mismo cuando tú encontrarás Un amor como el mío nunca 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 encontrarás Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! En Australia me conocí, en mi pueblo me conseguí En la esquina de la izquierda a las noches me cantaré En el Ecuador, en el Ecuador, en el Ecuador, en el Ecuador En el Ecuador, en el Ecuador, en el Ecuador En el Ecuador, en el Ecuador, en el Ecuador En el Ecuador, en el Ecuador, en el Ecuador En el Ecuador, en el Ecuador, en el Ecuador Ey, te suene la cordón con la tuya sanfuesana Vamos a bailar hasta las seis de la mañana Ey, sanfuesana, ey, sanfuesana Ya el grito, pero de toda la banda Calle a la pachanga, que vamos a macharla Esto no se acaba si no lo bailas con gana Ey, sanfuesana, ey, sanfuesana Ey, sanfuesana, ey, sanfuesana Esta noche fiesta, esta noche fiesta, voy a bailar cuya hasta que esto amanezca Esta noche fiesta, esta noche fiesta, voy a bailar cuya hasta que esto amanezca Esta noche fiesta, esta noche fiesta Voy a bailar co-co-co-co-co-co-bia Esta noche fiesta, esta noche fiesta Voy a bailar co-co-co-co-co-bia ¿Cómo suena? Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos Con la mano arriba, con la mano arriba Manos arriba, manos enfocados Con la mano arriba, con la mano arriba Manos arriba, manos enfocados ¡Cumbia! Música Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos Música 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 Y ganemos y nueve techo verde 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Arriba las mujeres! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Para contrataciones de DJ Boy, llámanos al 832-837-8013. DJ Boy, el original. DJ Boy, el original. DJ Boy, el original.